Bueno, a continuación vamos a dar un tutorial, en este caso va a tomar como estudiante a mi papá, ya que no conoce el área del internet, y le va a enseñar como ingresar a internet y meterse a sus partidos cuando nosotros no estemos en casa, primer paso, como puede ver acá dice google chrome, meterse ahí mamá, esto se llama mouse, se tiene dos botones, por ejemplo ahí aparece una pantalla, es pichado aquí no, con el clic derecho, no con el derecho mamá, eso, ahí se cerró, listo, ahora ha sido ok, presiona acá con el, dos veces, más rápido, más rápido, o si no, métese acá mamá, speech ahí, ahí, eso se llama inicio, si, aquí puedo ver la pantallita otra vez, acá, acá, ahí una vez, ahí, listo, ahora esperemos a que cargue, y ahí eso es el portal internet para todo, o sea, yo me meto acá primero, y después subo acá, si, si, como podemos ver ahí está cargando todavía, entonces tenemos que esperar un buen rato, ahí se abrió la pestaña, bueno, como pueden darse cuenta mi papá ya ingreso a la página principal, que es google, ahora buscamos el teclado, y usted escribe, busca las teclas y escribe roja directa, que es la página donde usted quiere ingresar para ver los partidos de fútbol, entonces, roja, la oja, la jota, ya, ya, mira, como podemos darnos cuenta, aquí ya apareció la página que usted busca, si, entonces les picha aquí con el clic izquierdo, el derecho, el derecho, ahí, ahora buscamos la obra del partido que queramos ver, que partido quiere ver, digamos el de millonarios, aquí, aquí encontramos, una herramienta para poder bajar, lo mantiene presionado, aquí va pa, lo mantiene presionado y baja, ok, ahí está bien, ahora buscamos, no, suba, suba, no, siga otra vez acá, acá, eso, bueno, ahí está bien, ahora buscamos el horario, eh, mira, aquí aparece, autónomo millonarios, aquí, les picha acá, ya, así como está, y esto no importa, no, eso no importa, espíchala acá, no, pero acerque el mouse, eso, ahí, espíchala ahí, ahora miramos, cuántos, otra vez acá, lo mantenemos aquí, espichado, eso, ahí está bien, eso, ahí está bien, listo, listo, ya, como podemos darnos cuenta que hay varios canales que prestan el servicio de, del partido, de sintonizar, de sintonizar el partido, entonces aquí, presiona acá, aquí, no, presiona ahí, con el, no, con el otro, con el otro click, ahí, manténlo presionado, baje, listo, ahora acerquenlo acá, como pueden dar cuenta que hay dos flechitas que es para agrandar la pantalla y ver el partido más amplio, espiche ahí, y listo, ya queda el partido cuadrado, y para cuando nosotros no estemos, ya pues, ya puedo ver los partidos, bueno, esto me parece bien, Gracias.